Con ocasión de un nuevo proceso de autoavaluación, la Licenciatura en Pedagogía Infantil y Educación Infantil asume la oportunidad de observarse, escucharse, leerse y describir nuevas páginas a propósito de su porvenir, asumiendo la responsabilidad de mantener viva la obstinación por educar a los niños y las niñas, y de cuidar que haya justicia en los inicios de las vidas de estos sujetos. Centraremos hoy la mirada en los espacios en los que acontece la formación de nuestros estudiantes. La Licenciatura en Pedagogía Infantil y Educación Infantil hace presencia en distintas sedes y seccionales de la Universidad de Antioquia, Medellín, Oriente, Urabá y Bajo Cauca. En cada una de ellas, el programa cuenta con escenarios dispuestos para el encuentro, la conversación, la formación académica e investigativa, el arte, la cultura, la recreación y el deporte. En la sede de Medellín estamos ubicados en el bloque 9 de Ciudad Universitaria. En este bloque se encuentran las oficinas de decanatura, vicedecanatura, jefaturas de departamento, de extensión, de investigación, de posgrado y coordinaciones de programas de pregrado, una sala de juntas, una sala de profesores de cátedra y oficinas de profesores vinculados. Se localiza también el Centro de Documentación, que junto con la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz ofrecen un amplio catálogo de material bibliográfico. La Facultad de Educación cuenta con aulas dotadas de televisor y videovino, computadores y acceso a Internet. Salas de Cómputo para uso de estudiantes y profesores y áreas de estudio. Los espacios abiertos como corredores y hall central de la Facultad se han convertido en escenarios de intercambio cultural y académico. La licenciatura cuenta con otros escenarios en Ciudad Universitaria, el auditorio para conferencias, socializaciones de práctica, conversatorios, encuentros y espacios de intercambio entre estudiantes y profesores. Con la Casa Olano ubicada en el Barrio Prado Centro y auditorios en la Sede de Investigación Universitaria SIU. Desde el Bloque 9 se accede a zonas comunes de Ciudad Universitaria. La belleza arquitectónica de sus edificios, la riqueza ecológica y el patrimonio natural, paisajístico y cultural componen un entorno acogedor para el encuentro, el descanso y el disfrute de la comunidad. En el campus habitan gran cantidad de especies de flora y fauna. Además, es un museo abierto en el que se aprecian esculturas y obras de diferentes artistas como el Maestro Forjador del Futuro de Alonso Ríos, ubicado en el Bloque 9. El hombre creador de energía del Maestro Rodrigo Arenas Betancur, situado en la Fuente de la Plazoleta Central y los murales de Pedro Nel Gómez en la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz. Otros escenarios de la universidad donde se desarrolla gran parte de la oferta de bienestar universitario son el Teatro Universitario Camilo Torres, el Teatro al Aire Libre y el Museo Universitario en los que se disfruta de una amplia oferta artística y cultural. Por su parte, el complejo deportivo cuenta con piscinas, canchas, salones multifuncionales, coliseo y gimnasio. Es un espacio para la formación, el entrenamiento y la práctica libre de la actividad física. La Licenciatura en Pedagogía Infantil y Educación Infantil cuenta con extensión del lugar de desarrollo en la seccional oriente ubicada en el municipio del Carmen de Viboral. Esta ciudadela se erige en un entorno campestre. Cuenta con oficinas, auditorio, emisora, biblioteca, salas de reuniones de cómputo y videoconferencias, aulas de clases, áreas de estudio, zonas deportivas, espacios abiertos y laboratorios para apoyar actividades de docencia principalmente en biología, química y ciencias afines. El campus universitario de la seccional Bajo Cauca se encuentra en el municipio de Caucasia. Cuenta con un diseño novedoso basado en un sistema bioclimático que facilita la absorción y circulación de aire para mitigar la sensación de calor debido a las altas temperaturas de la zona. Para la formación de nuestros estudiantes, esta seccional dispone de un bloque de aulas, salas de sistemas, biblioteca, emisora, oficinas, auditorios, sala de medios audiovisuales, laboratorio de ciencias básicas, zonas verdes y áreas de estudio, así como escenarios para el deporte y la recreación. Nuestro programa también se ha extendido al Urabán Teoqueño, específicamente en el municipio de Turbo en la sede Ciencias del Mar. En ella se dispone una oficina administrativa, un auditorio, aulas de clase, biblioteca, laboratorio para ciencias básicas, áreas comunes, plazoletas y escenarios deportivos. Las prácticas en la licenciatura en pedagogía infantil y educación infantil son un eje fundamental en formación de maestros y se realizan desde el primer semestre. Las y los estudiantes asisten a diferentes centros de práctica elegidos de acuerdo con los objetivos y ejes de cada nivel. Las prácticas son una oportunidad para que los estudiantes se acerquen a diferentes contextos educativos, escolares y no escolares, entren en contacto con comunidades, inician y fortalezcan procesos investigativos acerca del oficio de educar. Los espacios físicos son esenciales para el encuentro de la comunidad universitaria y el desarrollo de los ejes misionales. El intercambio de ideas cara a cara en la docencia y el encuentro con la ciudadanía, las comunidades y las organizaciones en la extensión, así como la investigación, no serían posibles sin espacios físicos adecuados y enfocados en diferentes experiencias académicas y culturales que la Universidad de Antioquia ofrece a sus diferentes públicos y estamentos.